Estamos de regreso aquí en Metrópolis con el gran músico y maestro, es muy importante la palabra maestro Oscar Españaro. Oscar, bienvenido a Metrópolis. ¿Qué tal Fátima? Muy bien, acá muchas gracias por la invitación, feliz de estar de regreso en Lima. Bueno, Oscar, de verdad para nosotros es un placer tenerte aquí y sobre todo decirte personalmente que nos sentimos muy orgullosos de tus éxitos. Los éxitos siempre son personales y hay que decirlo, pero uno no deja de sentir ese orgullo cuando hablan que es peruano, ¿no? Claro, no, no, por supuesto. ¿Cómo ha sido para ti este último año en el extranjero? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto tu trabajo? ¿Cómo has sido avanzando de esta manera que siempre tú lo haces? Sí, bueno, yo enseño en la Universidad de Berkeley hace 25 años y también toco con Paquito Rivera. O sea, tengo las dos partes que se complementan. Y este año pasado se formó una, bueno, hace dos años se formó una escuela, una asociación de escuelas latinoamericanas que está basada en Sao Paulo. Yo soy el director artístico y se llama CLAEM y se formó la asociación que se llama ALAEMUS, de la cual está participando la PUPC y la UPC de acá del Lima. Entonces, sí, esta asociación está con una de las miras de involucrar o de relacionar a las escuelas de música de Latinoamérica para que haya intercambio de estudiantes, de profesores, etcétera, de cursos y todo eso, ¿no? Esa es una de las partes que hago. Aparte, ¿qué enseño? Escribo libros. O sea, yo no estoy con las manos... Claro. ...nunca. Y aparte eso, tocar performance con Paquito. Vine a Chile en julio, me fui a la China. Este año ha sido un año de bastante viaje. Ahora, lo interesante de la tecnología es que uno tiene la suerte también de ver, pues, las presentaciones que has tenido en diversos escenarios con Paquito de Rivera a través de la tecnología que uno pone ahí en el YouTube y puede... Y es increíble esta manera que tienen. Es como que sucede una magia en el escenario. Claro. ¿Cómo ha sido para ti ese trabajo y el aportar? Porque, claro, tú eres un gran músico, pero siempre hay una almita de aquí que le da un cierto toque, un cierto sabor. ¿Cómo ha sido ese trabajo con Paquito de Rivera? Sí, con él es impresionante porque estoy trabajando desde el 92 con él y él es una de las pocas personas que da oportunidad a los miembros de la banda a que sean partícipes, sea como compositores o arreglistas. Entonces hemos tenido la suerte de incorporar, en mi caso, ritmos peruanos a los arreglos que se hacen o a la manera de tocar dentro del escenario. Aparte de que varios de los músicos que están en el grupo, yo como que los he entrenado un poco en darles información, no solamente de Perú, de Colombia, de Venezuela, en los ritmos latinos, porque ellos son americanos. Claro. Entonces ha sido para mí como una escuela, como probar, como tratar de involucrar a gente en interesarse sobre la música latinoamericana y eso se está logrando ya, justamente. ¿Y cómo es el trabajo con los jóvenes? Porque lo hablábamos un poco, ahora hay muchas ganas de acercarse al tema musical de manera profesional, pero se enfrentan a miles de situaciones. Por un lado, a veces los padres dicen, no, músico, qué miedo. Y lo segundo es entender que esa es una carrera y hay que trabajarla como cualquier otra, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y que los logros no vienen así nada más. No, en mi caso, no es por, bueno, incapaz, lo adoro, falleció hace muchos años, pero él no quería que seamos músicos justamente por esa razón de que el músico no es buen visto. En Latinoamérica, en especial en Estados Unidos, es una historia diferente. Entonces el músico de acá está metido en todo y no hace nada y se dedica a vacilarse. Pero sin embargo, en la época que yo vivía acá en el año 70 hasta el 79 que fue que me fui, teníamos un núcleo de amigos que nos pasábamos la información que llegaba y no llegaba mucho. Había un libro y nos prestábamos el libro entre todos, llegaba un disco y nos prestábamos entre todos, pero había ese interés de estudiar la música y de que en la época que yo fui al conservatorio no había más para estudiar. Entonces ya no, uno se ve, el techo es muy corto, muy chiquito como se puede decir. Entonces uno se asfixia buscando la información que no la va a conseguir, tiene que viajar. Entonces en esa época fue lo que hice, viajé a Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero ahora con la cuestión de YouTube y todo lo que existe, el live stream y los PDFs, eso es una ventaja pero impresionante. Es como tener una nave espacial dentro del mercado de la música. Pero ahora ya no existe, lo que pasa con eso es que limita la creatividad. Claro, porque lo tienes todo ya, ¿cómo no? Y la otra parte que quería concluir es que uno nunca debe perder la identidad. Yo nunca me voy a la China, a donde sea, yo voy a ser peruano y la música peruana para mí es lo más importante porque eso es mi tarjeta de presentación. Claro, y eso es lo que también a veces queremos globalizarnos, es decir, estar todos muy iguales. Y justamente la tendencia ahora es encontrar lo diferente, el conocer, el conocernos culturalmente, ¿no? Porque saber sobre los ritmos es una manera de intercambio cultural que se da con los trabajos. Sí, porque eso incluye historia y composición y la poesía de que se trata y refleja la vida de ese momento, de lo que pasa. Claro, porque finalmente la música es un momento histórico, ¿no? En un momento dado se compuso, se hizo una letra y eso también te remite a conocer un poco más sobre el tipo de música y lo que viven las personas. Claro, eso reflejaba, hay muchas de las historias de Chabuca o de Felipe Pino, refleja lo que ellos vieron. Claro. Y igualito con Mario Cabañaro, entonces uno a veces se olvida de lo que significa la letra de una canción, de un balsi en este caso, ¿no? Y que es súper importante. Lo que yo veo es que se ha perdido la creatividad, como repetía, porque ya la gente copia mucho, quiere ser famoso y dejar el arte a un lado. Entonces ahí viene el problema, ahí viene el balance, uno siempre tiene que tener un balance hacia eso. Y también todo el mundo quiere ser famoso y querer dinero, pero eso viene de acuerdo al tiempo dirá, cuando tiene que venir viene, uno no puede apresurar las cosas. Ahora, ¿cuál es la relación con tu instrumento? Porque siempre hay una historia atrás de todo artista. ¿A qué edad y cuál fue el primer instrumento que llegó a tus manos? ¿O cómo fue esa historia? Bueno, es un poco chistoso. Mi hermano Ramón, que él toca con mucha gente, con Alejandro Sanz y con todo eso, Andrea Bocelli. Mi papá trajo una guitarra a la casa, entonces yo no quería tocar guitarra, porque yo tenía en mente de lo que mi papá hablaba, que los músicos, bla, 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 bla. entonces yo no sabía que podía tocar entonces mi hermano todo el día estaba toca y toca, hasta que después yo vivía en Ica, en esa época fuimos tres años allá, regresamos a Lima y luego me conseguí otra guitarra pero yo tampoco la miraba y decía, no, yo quiero estudiar, que no quiero ser músico, claro, el prejuicio entonces después en el barrio, vivíamos en Pueblo Libre había otro amigo que tenía otra guitarra, entonces entre ellos empezaron a tocar, entonces a mi me empezó a gustar pero como eran ya dos guitarras ya no podía tocar la guitarra, sino tenía que tocar el bajo entonces yo tocaba el bajo en la guitarra acústica que tenía ahí, que tenía otra, pero era desesperantemente difícil para tocar, horrible y tocábamos en Veladas, y esto no es por ser político, tenía un amigo que pertenecía al partido de Priste, nos llevaba a las reuniones que tenían ellos, entonces ellos hablaban de política y después nosotros tocábamos y no sabía que política era nada, claro, la cosa era tocar, la oportunidad del espacio la cuestión era tocar y así fue y tocábamos música de los Ventures no sé si conoces, de la época el surf, pero instrumental y así empezamos con ese tipo de música ¿Y cómo ha sido tu evolución personal con el bajo? porque ahora hablamos pues de las clínicas musicales de las grandes presentaciones de las empresas que ahora te escuchan y dicen wow, yo quiero que tú nos representes sin embargo, hay un momento privado más allá de todo esto que se da con el instrumento ¿Qué significa para ti el bajo? El bajo es como la batería de un carro que tú no la ves, pero si la sacas el carro no entonces en un grupo tú estás, nos escuchas y el bajo está tocando y tú no te das cuenta que suena el bajo y lo sacas y te das cuenta que no está Le falta, le falta como... Claro, le falta el corazón El corazón Bueno, de verdad Así es, yo no, no es que sea presumido pero el bajista es el que une a la batería, a la parte de la percusión con la parte armónica que es el piano y es el soporte para las cantantes o los homens Claro, totalmente Si te quitas el piso y todo el mundo se da Bueno, de verdad estamos muy felices que estés aquí Oh, no, un placer enorme Y de verdad sobre todo todos los éxitos porque así la gente va conociendo nuestro país nuestra cultura Claro A través de la música Los jóvenes de repente que quieran saber más de lo que estás haciendo o comunicarse contigo ¿Cómo pueden hacerlo? Y de repente gente que quiere también viajar quiere estar en estos grandes lugares donde se enseña la música ¿Cómo pueden hacer? Es que tengo una sorpresa que está escondida porque va a ser una sorpresa del próximo año Lo que pasa es que esta semana yo vine a reunirme con Education USA Ajá Que es la Fulbright con la PUPC la UPC y acabo de venir a la embajada y con el Ministro de Cultura Lo que sucede es que la escuela que yo estoy enseñando yo soy el se llama Latin Advisor Latin American Advisor que soy el que le digo por aquí y por allá en Latinoamérica Ahí es la escuela Berkeley tenemos 4.400 alumnos y hay 600 y pico latinos hay 15 peruanos que están estudiando en Berkeley todavía no puedo decir que sí pero es una posibilidad muy grande que el próximo año vamos a venir a dar audiciones en agosto Oh, una gran noticia así que prepárense por favor van a tener toda la información pero sería una cosa espectacular mi misión es tratar de incluir a todas las escuelas que existen en el Perú de Música para que el talento que está por todo lado venga a hacer las audiciones porque se ofrecen becas diferentes montos y todo eso pero eso ya es relativamente después Bueno, atención porque también hay muchos chicos pero es la posibilidad Sí, bueno vamos a unir fuerzas y energía para que esa posibilidad se haga realidad Sí, mi misión era de incluir a todas las escuelas y ya lo logramos logramos el apoyo de la Embajada y el Ministerio de Cultura que es importante y atención a toda la gente que nos está viendo en provincias que vayan haciendo una agendita que vayan estudiando y que vayan practicando y estudiando mucho porque las posibilidades se pueden convertir en realidad y sobre todo si tenemos a alguien como Oscar Estañaro que ama tanto a su país y que ha hecho tanto por la música y que siempre está hablando del Perú de la calidad y el talento Oscar, un placer Un placer para mí Gracias por la oportunidad Espero regresar Por supuesto Tienes que venir y hay muchas cosas para hacer acá Estuvo con nosotros el genial Oscar Estañaro ya lo saben prepárense más información les estaremos dando y a disfrutar a través de la tecnología de estos grandes conciertos por ejemplo con Paquito de Rivera Muchísimas gracias Ahora sí me voy a una pausa no se muevan porque regresamos con más aquí en Metrópolis y volvemos por la mujer por la madre por la madre para la madre mon 當